hola creo que me gusta no a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando nos aparece sting api punto de l ok este es muy fácil y sencillo corregir este error lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de preferencia en mi caso es google y chrome lo abrimos y vamos a google ok el google como ustedes quieran vamos para google vamos para allá y o no lo coloque mal google y puntocom y vamos a colocar lo siguiente en ese buscador vamos a poner sting punto api punto de l l luego vamos a buscar en la primera parte nos va a aparecer este una página que se llama de l l files puntocom que es esta que está acá que dice sting api punto de descarga gratuita entonces le damos clic en mi caso me parece es punto de l l files puntocom le damos clic y nos va a llevar a la siguiente página esperamos el tiempo que sea necesario dependiendo la conectividad dependiendo la velocidad del internet mi caso está muy pero muy lenta entonces este esperamos un momento bueno cuando cargue nos va a aparecer así de esta manera entonces acá vamos hacia abajo este recuerden que debemos saber si nuestra computadora es de 32 bits pues acá este nos va a decir que hay cinco versiones disponibles entonces lo que vamos a hacer es seleccionar algunas de estas versiones en mi caso yo voy a seleccionar esta última que ha salido entonces le vamos a dar en descargar ok le damos en descargar y éste nos va a descargar valga la valga la redundancia un archivo el cual debemos copiarlo debemos descomprimir lo primero que nada porque nos viene de este comprimido en un archivo así entonces yo lo voy a buscar en este caso en la carpeta de descarga pero lo voy a seleccionar directamente dándole clic aquí entonces le va a dar mostrar carpeta debe mostrar carpeta busco el archivo que desde sting que descargue lo copio voy a mi equipo voy a mi equipo luego de ello voy a disco local se voy a pegarlo aquí afuera no voy a cancelar acá disculpen voy a abrir una carpeta cualquiera a ver a ver a ver aquí en mi documento voy a pegarla aquí la carpeta para descomprimir lo que tiene el archivo lo voy a dar en estar aquí entonces aquí está lo que contiene la carpeta entonces lo que tenga la carpeta lo que tenga dentro del archivo comprimido lo copiamos ok y vamos a windows la carpeta de windows en disco local se y luego de ello este vamos a la carpeta existe en 32 en mi caso existe 32 ok y voy para acá le doy clic derecho en un costado y le doy pegar entonces allí te va a decir algo y le va a dar un te va a salir una ventana elevar a continuar luego reiniciamos nuestra computadora y veremos que el problema se ha solucionado correctamente bueno miro amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse a darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales ya que yo sé que hay muchas personas que están necesitando reparar este error y ustedes pueden ayudarlo por medio de este vídeo así que recuerden comentar en la parte de abajo si te sirvió o no te sirvió para tratar de buscar alguna otra solución hasta luego y